Las primeras fechas atenderán esta semana hasta el viernes 21 de julio de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde y luego los días 27 y 28 de julio de 2 de la tarde a 8 de la noche. A diferencia de años pasados no se realizará en la Feria del Productor General en la inscripción sino en las aulas de catequesis que se ubican cerca y sólo se aceptará en efectivo. Cada persona que se inscriba tiene que llevar su cédula de identidad y proporcionar su número de teléfono a los encargados del proceso. Si por algún motivo tienen que ser inscritos por otra persona deben llevar la foto de la cédula de la persona por inscribir y dar el número de teléfono de esa persona. Si algún menor de edad quiere hacer la romería tiene que ser acompañado de una persona mayor de edad, algún familiar, igual tiene que pagar la inscripción. Todas las personas que se inscriban tendrán una identificación para poder entrar a los albergues donde van a dormir y eso sí sólo los peregrinos. El costo es de 6.500 la inscripción. Si usted desea el tiquete de bus de regreso 7.500 colones y 8.000 colones las camisetas para quienes estén interesados en tenerlas. Pues cada uno de los montos son 6.500 de inscripción, 7.500 por concepto de transporte de bus y 8.000 colones por concepto de camiseta aquellos que quieran comprarla. Pero básicamente la inscripción son 6.500 colones. ¿Para qué es este monto? Este monto es para medicinas, todo lo que tiene que ver con algunas cosas que hay que comprar, materiales, pago de algunas personas que colaboran, ¿verdad? Por supuesto que compra de sacos, brazaletes, tiquetes, todo eso hay que comprarlo. Las golosinas que se dan de camino también se compran los medicamentos. En algunos casos también hay que pagar por el uso de algunas instalaciones, ese tipo de cosas. O sea, es un monto que se estableció de esa manera para poder trabajar un poco más colgado, ¿verdad? Y que pues no tengamos los problemas que hemos tenido en otros años en donde hay que hacer una recolecta para iniciar el proceso romería. Son cuatro días de caminata saliendo el 29 de julio de la Catedral y llegando el 1 de agosto a los pies de la Negrita. El primer día que es San Isidro, Villa Mils, son 38 kilómetros, ¿verdad? El segundo día de Villa Mils a la Trinidad son 34 y después de la Trinidad, San Isidro del Tejar, son casi 40. Y el último día son 8 kilómetros, 9 kilómetros, perdón. Esos son los días, las cantidades de recorrido que tiene que hacer el Romero para llegar a Basílica. ¿Un total de cuánto, dono? De 109 kilómetros. Eso es aproximadamente, ¿verdad? El recorrido que hacemos. Este año igual tenemos muy definido lo que es el ingreso de San Isidro del Tejar a Basílica. Entramos por un sector que le dicen la Pitaya, ¿verdad? Para llegar a un costado del hospital de Cartago y de ahí nos enrumbramos hacia las ruinas. Ahí de las ruinas nos van a estar esperando ya el equipo de organización de lo que es prácticamente el recibimiento en Cartago, ¿verdad? Ya está totalmente coordinado con ellos y entonces ese día estaríamos entrando el primero de agosto, ¿verdad? A las 8 de la mañana ingresa Pérez Celedón. Tuvimos la gran dicha que este año nos dieron una hora para estar dentro de la Basílica, ¿verdad? De ahí salimos, ¿verdad? Vamos al agua y demás para que después de las 11 y media empiecen a salir los buses a un costado de las ruinas hacia Pérez Celedón, aquí a la feria donde van a estar todos los sacos y demás de cada Romero. Importantes recomendaciones. No dejar basura botada ni en la carretera ni en los albergues. En el caso de los sacos con la ropa de cada Romero se dará a las 12 de mediodía en cada albergue. No antes. Lo que siempre se recomienda es para la caminata, ropa cómoda, zapatos cómodos, por supuesto que algo para protegerse de la lluvia. Cada Romero debe llevar su recipiente para abastecerles de agua. También es importante que se mantenga el orden, que no se deje basura tirada ni en la carretera ni en los albergues, que se respete un poco lo que se respete en totalidad lo que establece el reglamento. En cada albergue se entregarán las maletas a las 12 de mediodía, pero además de eso la salida de la romería siempre está programada para las 5 de la mañana. El grupo de Romero se da alrededor de unas 600 personas.